Que no quiero nada más de ti, que te fuiste con ese infeliz Que importa, que importa, que me va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol, que importa, que importa Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi colchón Que importa, que importa, que ensuciaste mi reputación Que te vale más decir amor, que importa, que importa Que te quise demasiado, y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, de caprichosa, que te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Que me desangraste el corazón, que me hará justicia a la nación Que importa, que importa, que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverá Que importa, que importa, que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, de caprichosa, que te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces color rosa Así es la vida, de caprichosa, que te quita, te pone, te sube, te baja Y a veces te lo da Música